Se está preparando River, señoras y señores, aquí, aquí está la venda. Y ahora estamos esperando por el ingreso de Quilmes. Quilmes, señoras y señores, aquí está Quilmes. Señoras y señores, así la pelota la estaba dominando el jugador de Ancine, venía para Bancho. Así va a venir el centro de la banda buscando Funes Mori que estaba cargando el cabezazo. ¡Oh! ¡Impresionante Mercado! ¡Así moja! Hace tiempo que no mojas negro. ¡Viste, viste! Que va a ser tranquilo, que al mate. Con tres tiros de esquina lo empujó River a defender a Quilmes. Mercado le ganó muy bien la posición a Goñi. Así arrancaba la jugada con esta falta clarísima de Carlos Sánchez sobre Obermann. No tenía razón Maglio. Después termina en el tiro de esquina y ese es el cabezazo de Mercado. Le gana Goñi a su marcador. En la anterior, Árbales Valdanta le había ganado a Cobo. Señoras y señores, allí llega el soldazo. Se agarra la cabeza. Turbe. Ahí saque desde el arte. Están probando bastante. Sí, sí, bien. Muy buen intento esta diagonal. Este desplazamiento lateral de Turbe para ir hacia adentro y encontrar perfil para su zurda. Es una muy buena idea. Es peligrosísimo ahí Turbe tratando de explotar la velocidad. Hay algo que se nota en este primer tramo del juego. Y es que River está muy dispuesto a, una vez que recupera la pelota, ir directamente al ataque. Se viene otra vez el lateral de Goñi. Que meterá. No. Ahora, cortita. Señoras y señores, así llega el centro. Romero para atrás. Romero, Romero, Romero. Casi con el contra del colombiano. El que salva es Baro. Vero. La pelota de la Atero. Qué bien que la habían puesto para Fones Mori. Y con la de palo. Go. Qué bien que sea, por Dios. Sí, sí. Cualquier. Señoras y señores. Y ha sido el propio Mancilla. ¿No hubo falta ahí? Dice que no. Elisari. Y lo que es jugada de Elisari. Gol de Quilmes. Elisari. Elisari. El arquero. Baro de Quilmes. Gracias a Trapito. No está perdiendo el River. Por eso esto sigue. Cero a cero. La jugada del partido. Magnífico Elisari. En una baldosa. En una jugada de Papi Fútbol. Deja a cuatro hombres de River en el camino. Supera dos líneas. A pura gambeta. Y después la magnífica salvada de Baroel. Estaba acompañando otra vez Mercado. Busca a River. Mercado. El centro fue de Mori. Que estaba solo. No le dan la bola. Fue de Mori. Allí está Goñuel. Que viene apretando y ganando Sánchez. Allí va Carlito con el centro. ¡Lancini! Lo que se ha morfado. Hermano. Clarísima. Clarísima posibilidad para River. Mucho mérito de Sánchez. Que no da por perdida la jugada. Lo presiona Goñuel y le gana. Y después tira un centro perfecto. Al lugar donde debía caer. En el único sitio por donde podía anticipar un jugador de River. Ahí se filtra Lancini. Y lo que hace técnicamente está perfecto. Lo que trata de hacer. Tocar esa pelota. Era el jugador Elisari. Señoras y señores. River busca. Funes Mori quiere. ¡Uy! Mirá se equivocó. Y se le dio a Banchoni. ¡Alaro! ¡Sí! ¡Banchoni! ¡Rebote! Tiene la gana de hacer un gol en contra Martínez. Está jugando... No sé si tan bien River. Pero está claramente dominando al River. Señoras y señores. Se baja el telón de este primer acto. River cero. Quilmes cero. Vamos con modificaciones en Quilmes, por favor. No hay. Bien. La pelota la tenía Cauterucho. En un instante le dirá Fernando Pacini cuál es la posición. Cauterucho sigue Cauterucho, la pelota que está llegando para Romero. Allí está Romero. Alomérez Balantas, el que estaba sobre el señor. Otra posición le llega al centro. El cabezazo de Cauterucho. La lleva Mercado, la lleva Mercado. Nuevamente Sánchez. Falta. Yes. Tiro libre para River. Hay un solo jugador que está metido para la contra. Ese jugador se llama Oberman. El resto, los otros diez, están en plena posición defensiva. Allí estaba llegando el cabezazo. Cauterucho sigue Cauterucho. Si gana de este segundo tiempo, le está ganando a Kirchner. Por 1 a 0. Con la pelota detenida siempre hay mérito de quién gana. Álvarez Balanta. De quién ejecuta el centro. Más allá de los errores que puede haber en las marcaciones, que ya vamos a detallar si es que los hubo. La ejecución fue magnífica. El centro fue buenísimo. Y el anticipo ofensivo desprendiéndose de su marcador, Codo. También es fabuloso. Un salto impecable del colombiano. Además, llega con fuerza la pelota. Le puede dar más velocidad todavía a la pelota. Esto lo hace imposible para el trípode. Mucho mérito de la ejecución de Lanzini. Del cabezazo formidable de Álvarez Balanta. Quilmes intentando nuevamente. Lima se está metiendo en el área. Detrás de él está Chevechá. Que no puede remater Cauterucho. ¡Gol! 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 El marcador no llega velozmente a presionar. Entonces tendrá posibilidades de impactar la pelota. Y le pegó muy bien. Está encerrado contra el costado. Es difícil. Sí, es lo ideal lo que voy a decir. Pero... Mora. Se viene empujando ahora Sirigliano. Señoras y señores. Así está Funimori. ¡Oh! ¿Lo viste, Ramón? Muy vacía. ¿Lo viste? ¡Oh! Yo creo que Funimori creció que estaba fuera de juego. A ver si es bueno una repetición. No. A ver. A ver si lo hace ahora. No. Señoras y señores. Terminó el partido. Han igualado 1 a 1. River y Quilmes. El primer tiempo había terminado. 0 a 0. A los 9 del segundo, Álvarez Balanta puso el 1 a 0. Y a los 43, Martín Cauterucho, el 1 a 1 final.